Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas a todos, saludos cordiales desde Barcelona y gracias por acompañarnos aquí en esta nueva actividad que ahora está a punto de comenzar. Como sabéis, todas estas actividades que organiza Brahma Kumaris tienen como objetivo un cambio personal a través del autoconocimiento y la meditación Raya Yoga. Hoy vamos a centrar el tema en ¿cuál es el tema? Espiritualidad práctica, espiritualidad en la práctica. Para ello vamos a utilizar una frase que dice, así como una vela no puede arder sin fuego, de igual forma, ¿no? El ser humano no puede vivir sin espiritualidad. Esta frase me gusta porque denota un poco la importancia de la espiritualidad en nuestras vidas. Es importante porque crea un equilibrio entre, bueno, nuestra vida más física y material, que es más visible, más tangible, con lo que es esa parte espiritual de nosotros que no es tan visible, que no es tan tangible, no la podemos tocar, pero podemos sentir su efecto y aunque la frase es categórica podemos prescindir también de la espiritualidad, ¿no? En nuestra vida, pero tenemos que saber que eso, igual que la espiritualidad equilibra la ausencia de espiritualidad, lo que crea es un desequilibrio en nuestras vidas y eso pues tiene unas consecuencias. A veces son conscientes o inconscientemente, ¿no? Pero realmente tiene unas consecuencias en que quizá no disfrutemos tanto de la experiencia de la vida, ¿no? Estemos más anclados con las dificultades, los problemas, situaciones así un poco complicadas, ¿no? Y esto a veces es por la ausencia de la espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, realmente vivimos una vida que la espiritualidad como es algo que no se ve, pues pensamos que no es importante, que para qué lo vamos a hacer. Y no nos damos cuenta, y si nos fijamos un poco, enseguida somos conscientes, que todo lo que no es visible justamente sustenta lo que es visible, por ejemplo, ¿no? Un árbol lo vemos, pero vemos la parte externa, pero ese árbol está sustentado por las raíces, que no las vemos, están debajo del suelo, ¿no? Sería un ejemplo. Con un edificio pasa lo mismo, pero cuando ponéis la televisión o la radio ocurre lo mismo, funciona por las ondas electromagnéticas, que no estamos viendo, pero están ahí, o sea, están sucediendo. Entonces, podemos decir que no existen, podemos obviarlas, pero realmente están ahí. Y con la espiritualidad ocurre esto. La palabra espiritualidad, me gusta profundizar en estos términos, viene del latín, tiene un origen etimológico en el latín, y quiere decir cualidad relativa al alma, perdón, cualidad relativa al alma, porque está como dividida en tres partes, ¿no? Pero yo os digo el resumen que es este, cualidad relativa al alma. Entonces, en la espiritualidad, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos nuestra experiencia de vida en base al alma, ¿no? Tanto en el cuerpo y en los papeles que representamos, y lo que hacemos desde un punto de vista más físico y material, ¿no? Realmente tenemos una experiencia de la vida desde lo que realmente somos, ¿no? Que somos seres espirituales, que tenemos una vivencia humana, pero desde la espiritualidad. Por eso es tan importante que haya ese equilibrio. Y entonces, cuando hay esa experiencia de vida desde lo que yo soy, es como que estoy viviendo de dentro hacia afuera. Lo que normalmente se vive es lo contrario, es de fuera a adentro. Por eso todo lo que pasa afuera nos afecta, nos influye, y nos pone a lo mejor de no muy buen humor. Pero eso es porque nuestra vivencia está siendo de fuera hacia adentro. Estamos siendo esponjas. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo cogemos. Si es bueno, fantástico, me pongo feliz. Pero cuando no es tan bueno, ¿qué ocurre? Que junto a las situaciones, pues yo también me pongo de acuerdo a ellas. Pero cuando tenemos esa vivencia de dentro a afuera, yo soy, o sea, mi experiencia de vida es una expresión de lo que yo soy. ¿Y qué es lo que yo soy? ¿Cómo soy yo? ¿De qué estoy hecho? El alma, el espíritu, ¿de qué está hecho? Está hecho de cualidades. Entonces, esa expresión son de mis cualidades. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy felicidad. Si toda mi existencia fuera en base a eso, si toda mi expresión fuera en base a la paz, en base al amor, en base a la felicidad, ¿cómo serían las cosas? Posiblemente un poco diferentes a lo que nos encontramos. Pero no es así, porque esa parte de nosotros, esa parte espiritual, porque la pregunta es eso, ¿por qué prescindimos o por qué no tenemos en cuenta esa parte espiritual? Y como decía antes, es porque no la vemos, pero tampoco porque desconocemos el impacto que pueda tener en nuestra vida en cuanto al beneficio que nos puede dar. Por eso es importante tenerla como presente en nuestras vidas. Posiblemente haya más motivos, pero hay un par de errores que he encontrado con respecto a la espiritualidad. Uno de los errores que se suelen cometer es que la espiritualidad tiene que estar ligada a una vivencia trascendental o religiosa. Y a pesar de que en el mundo muchas personas canalizan su espiritualidad a través de las religiones, no necesariamente tiene que estar ligado a una religión. Más al contrario, desde el punto de vista más amplio, la espiritualidad tiene relación con la conexión que tengo yo con mí mismo, con la conexión que tengo con los demás, con la conexión que tengo con el mundo y con la conexión que tengo con lo divino, que precisamente esas cualidades que hay en el alma forman parte de esa especie de divinidad que hay en mí, que solo se ve cuando yo las pongo en la acción, pero cuando no las pongo en la acción queda como ahí, como oculta, como escondida, como olvidada. Y este es otro de los motivos. A veces culpamos a otras personas de nuestros problemas, de las cosas que nos pasan en la vida, pero al final son nuestras elecciones las que deciden cómo yo quiero vivir la vida. Y eso tiene que ver también como si la quiero vivir con espiritualidad o si la vivo sin espiritualidad, la decisión realmente está en mis manos. Bueno, este sería como uno de los motivos. Otro de los motivos también que se suele ver es que hay la creencia de que el bienestar físico es suficiente para que abordemos o seamos felices, abordemos la felicidad. Y realmente la felicidad no es sinónimo de bienestar material, sino que sería de bienestar general. Y para que haya un bienestar general tiene que haber algo más. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que miramos nuestro día a día y después del tiempo que necesitamos utilizar para satisfacer todas las necesidades físicas, el descansar, el trabajar, el comer, el hacer ejercicio físico, todas esas cosas, ¿qué tiempo nos queda para otra cosa? Y cuando hay una reiteración de esa vivencia, es como que la espiritualidad no existe, no está ahí y no tengo tiempo tampoco. De hecho, a veces hablo con personas que les digo, mira, sería bien esto tal, no, no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado. ¿Demasiado ocupado para qué? Demasiado ocupado para desequilibrar tu vida. En realidad, porque eso crea un desequilibrio más que otra cosa. En realidad, las cualidades del alma son naturales en nosotros. Y son naturales porque en ellas, por ejemplo, en la paz, en el amor, ¿cuánto tiempo podríamos estar? En paz, en amor, en felicidad. ¿Podríamos cuantificarlo el tiempo que podemos estar? No, podría ser infinito. Y nos sentiríamos bien. A lo mejor en algún momento nos podríamos aburrir de estar tanto pacíficamente, ¿no? Pero, sin embargo, en enfadados, ¿cuánto tiempo podríamos estar? ¿Podemos estar mucho tiempo? Toda la vida podríamos estar enfadados y estaríamos bien. No, eso no es natural en nosotros. Entonces, esas cualidades sí que son naturales. Y por eso, cuando estamos con esas cualidades, nos sentimos bien. Cuando nos apartamos de la espiritualidad, nos estamos apartando de lo que somos. Nos estamos apartando incluso de nuestras cualidades. Nos estamos apartando de lo que es natural en nosotros. Y lo que es natural en nosotros es lo que la naturaleza nos ha dado. La naturaleza nos ha dado que seamos seres espirituales. Y aún así, es algo que obviamos. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que más allá del bienestar físico, que está bien, que nos puede ayudar, puede contribuir a que nos sintamos mejor, es insuficiente, no es suficiente. Necesitamos mantener ese equilibrio con lo que es nuestra actividad externa y nuestra vivencia interna. Porque eso nos da una visión clara de la vida. Pero no solamente eso, sino que ese equilibrio genera una estabilidad en mi vida. Y eso es importante. Porque cuando hay estabilidad, pues, vivimos en un mundo estable, pensáis, no es muy estable el mundo. Está todo... O sea, es que el mundo físico es cambiante. O sea, si yo mirase aquí con un microscopio, en un momento hay una mota de polvo y en el momento siguiente ya no está ahí. ¿Por qué? Todo va cambiando. Todo va cambiando. Nosotros queremos que todo esté estable para sentirnos seguros. Pero no es así. Porque el mundo está cambiante continuamente. Todo cambia. La tecnología cambia. Las personas cambian. Los lugares cambian. Todo. Todo es cambiante. Y entonces, cuando todo es cambiante, a la vez, todo se vuelve inestable. Si yo no consigo mantenerme estable, pues, estoy simplemente atado, ¿no? A esa inestabilidad general que puede haber en otros sitios. Por tanto, es importante que yo mantenga yo mantenga esa estabilidad. Y para que haya esa estabilidad tiene que haber equilibrio. La espiritualidad también, ¿no? Pues serían, ¿se ha entendido bien? Serían como esos dos temas, ¿no? Uno que la espiritualidad no necesariamente tiene que estar relacionada con una religión y que el bienestar material no es suficiente, ¿no? A ver, siempre hay unas necesidades mínimas para poder vivir, que eso es importante. Pero, pero más allá de esas necesidades mínimas que realmente son menos de lo que pensamos, ¿eh? En esta sociedad hay como mucha preocupación por el bienestar material. Se crean muchas necesidades que realmente no son necesarias. y realmente cuando exploramos esa parte de nuestra vida descubrimos que en la sencillez hay belleza. A veces no necesitamos ni tantas cosas, ni hacer tantas cosas para sentirnos bien y para ser felices. Quizá en la calidad, ¿no? Es donde está la importancia. Muy bien, vamos a ver ahora, esto sería la teoría de lo que es la espiritualidad, pero, ¿cómo lo ponemos esto en la práctica, no? Porque yo me pregunto, pero bueno, en la práctica, quizá los que estáis aquí conocéis lo que es la meditación, la meditación está bien, pero la espiritualidad, más allá de la meditación, más allá de cuando yo me paro a meditar o me siento en silencio, más allá de eso, tiene también un impacto en mi vida. O solamente soy espiritual cuando me siento a meditar y cuando dejo de meditar ya no lo soy. ¿Puedo ir haciendo este cambio? No. Necesito que eso quede integrado en mi vida. O sea, cuando yo practico algo necesito que eso quede integrado en mi vida. Así es importante tener una meta en nuestra vida, Tener un propósito, porque una vida sin una meta en realidad es como un barco a la deriva, va para aquí, va para allá. Y aunque parezca una cosa evidente, si miramos al mundo la mayoría de personas van a la deriva, van simplemente al son que más suena o a la música que está de moda, pero nadie tiene claro realmente o pocas personas tienen claro hacia dónde se están dirigiendo. Por eso es importante poner esta meta. Entonces, yo si realmente quiero vivir una vida espiritual, tengo que ayudarme de ciertos aspectos para alcanzar esa meta, porque si no, no lo voy a conseguir. De hecho, cuando yo quiero conseguir algo, el hecho de pensar en ello solamente va a hacer que yo lo consiga. No, tengo que hacer. Por eso quizá pensé en este título de espiritualidad práctica, porque realmente nos daba ciertas pautas que podemos utilizar para que esa espiritualidad la veamos en el día y en cada momento de nuestra vida. Muy bien. Hay como, he elegido como cuatro aspectos que son importantes. Uno es el estudio. El estudio, pero no de matemáticas o literatura, el estudio del autoconocimiento, para conocerme yo mejor. El estudio de quién soy, cómo soy, cómo son mis cualidades, cuáles son mis valores, cuál es mi propósito en la vida. El estudio enfocado hacia esto que es algo importante en mi vida y en saber hacia dónde yo me estoy dirigiendo, pero no solamente eso, sino qué es prioritario en mi vida. porque para vosotros que estáis aquí posiblemente sea prioritario el saber más sobre la espiritualidad, pero muchas personas que están ahí en la calle paseando quizá la prioridad sea tomar el aire. Eso cada uno cada uno sienta la prioridad en lo que quiere. Entonces el estudio por ejemplo es algo que me va a dar, pero el estudio de mí mismo. de los demás también porque cuando yo me conozco mejor a mí mismo me es más fácil conocer los demás, cómo actúan, por qué lo hacen, qué sienten y hacia dónde se están dirigiendo. Cuando yo eso lo descubro en mí mismo. Y para ese estudio lo puedo encontrar a través hay libros espirituales, hay clases por ejemplo ahora por internet, conferencias, meditaciones como esta que estamos haciendo y muchas otras que nos pueden ayudar a descubrir secretos que hay escondidos en nuestro interior sobre realmente cómo somos, qué tenemos y cómo podemos utilizar esos recursos en nuestra vida. Además si esto lo hacemos por ejemplo por la mañana es muy interesante. Aquí tenemos un calendario perpetuo seguramente los que estáis aquí lo conocéis que cada día del año no hay día de la semana ni día del mes si día del mes sí pone el día del mes pero no hay día de la semana para que pueda servir para cada año y entonces hay una frase hay una frase entonces si esa frase yo la cojo lo pongo como ejemplo puede ser cualquier punto de conocimiento espiritual que yo diga esto lo voy a poner hoy en la práctica lo voy a poner hoy en la práctica por ejemplo hoy es un gran día para que no te enfades ni te discutas con nadie por ejemplo lo voy a poner en la práctica y eso me lo creo como un propósito si eso lo hago al principio del día sabéis como cuando escucháis una canción en la radio al principio del día que es lo que ocurre que luego durante el día la estoy escuchando hay como esa característica cuando yo hago algo al principio del día entonces está bien que empiece el día así con algo bonito con algo hermoso para empezar el día porque el principio del día es cuando yo siento las bases si yo nada más despertarme digo que sueño que cansado quiero estar un poco más en la cama eso es una conciencia espiritual es una conciencia física porque es conciencia del cuerpo ahí empezamos mal luego cualquier cosa luego todos serán serán dificultades para avanzar en el día pero si yo me levanto y leo una frase así bonita espiritual que me eleve y pienso en ella y profundizo en ella luego durante todo el día resonará y cuando venga una situación que a lo mejor me quiera provocar para que yo salte me acordaré de la canción y diré no, no, no por aquí no por aquí y tomaré otro camino pero eso es algo que es para practicar otra cosa también que nos puede ayudar por supuesto es la meditación que os vamos a decir aquí la meditación es primordial ¿por qué? porque en la meditación yo puedo experimentar aquello que yo soy yo puedo experimentar la paz yo puedo experimentar el amor pero lo puedo experimentar en profundidad o sea en profundidad quiere decir que me convierto de un ser humano en una cualidad me convierto en paz me convierto en amor me convierto en felicidad ¿no? me convierto en eso y durante unos instantes lo experimento y eso queda como asentado en mí que ha asentado en mí de forma que cuando yo acabo de meditar y si eso vuelvo a decir si lo hacemos por la mañana que sería importante poderlo hacer pues luego durante el día yo voy a poder eso que yo he experimentado lo voy a poder ir expresando o sea se va a expresar de forma natural y fácil no voy a tener que hacer ningún esfuerzo sino que ya va a salir o sea si he creado una conciencia pacífica si he creado una conciencia de alegría y de felicidad eso automáticamente igual que la canción va a resonar en mi cabeza va a salir como de forma natural no voy a tener que pensar ni siquiera ¿no? soy un ser de paz sino que ya automáticamente voy a actuar de forma pacífica entonces es algo también para tener en cuenta en la meditación experimento y luego en la acción expreso aquello que he experimentado entonces es muy importante y luego a lo largo del día siempre van a haber cosas que van a ir haciéndome perder ese estado o esa expresión se va a ir desfigurando esa expresión de lo que yo soy entonces es muy bueno que en ciertos momentos pues yo pueda hacer pues alguna parada algún momento en que vuelva a reconectar con esa experiencia ¿no? y pare para meditar durante el día algún momento u otro pare cuando me sienta así que ya estoy un poquito cansado o sin sentirlo es como el agua ¿sabéis que dicen que es bueno beber agua aunque no tenga sed o no esperar a tener sed para beber agua? pues esto es igual no esperar a sentirse mal para tener que meditar porque luego además cuesta mucho porque cuando me siento mal mi mente está alterada y entonces concentrar la mente en ese momento va a ser muy muy difícil por tanto es bueno pues buscar como ciertos instantes para parar recargarme revitalizar de nuevo esa energía de lo que yo soy para poder esparcirla luego cuando entro en contacto con otras personas poder esparcir la fragancia pues de la paz del amor ¿no? que huele bien además fijaros que además cuando estáis con una persona que está desprendiendo esa fragancia huele bien no sé si lo veis y en cambio cuando hay otro tipo de energía no huele tan bien incluso el olor afecta a la forma en que está nuestra conciencia bueno otra cosa que también nos puede ayudar es tener una conciencia espiritual en la acción para tener una conciencia espiritual en la acción hay como tres cosas que me van a poder servir una es mantenernos introvertidos es decir mantener esa conexión con lo que yo soy ser consciente de que yo soy el alma y que el alma se está expresando a través de este cuerpo o sea la boca es mi vehículo de expresión mis ojos son los vehículos en que captan la información pero el alma es la que siente el alma es la que piensa el alma es la que decide en cada momento tener como esta conciencia y esa conciencia hará que yo actúe de dentro a fuera y aunque esté dentro estaré muy conectado con lo que está afuera pero además mantendré como esa distancia entre dentro y afuera para que mi energía sea de dar y cuando yo estoy dando cuando en un grifo está saliendo agua es muy difícil que podamos meter algo ¿verdad que sí? aunque queramos no podemos entonces cuando tenemos esa conciencia de adentro a fuera es una conciencia de dar lo contrario es la conciencia del cuerpo que es de fuera hacia adentro entonces es de tomar y cuando hay esta conciencia de tomar podemos pensar que cuando siempre nos falta algo cuando tenemos carencia cuando queremos tomar es que se ha desarrollado en nosotros la conciencia del cuerpo en la conciencia del alma el sentimiento es de dar porque en la meditación yo he hecho grande la paz el amor la felicidad la sabiduría la honestidad lo he hecho grande el respeto lo he hecho grande en mi interior y eso va saliendo hacia afuera y los demás pueden ir sintiendo como eso les va tocando entonces como os decía es es bueno esta esta conciencia de mantenernos introvertidos introvertidos conectados con lo que realmente somos porque la tendencia en la acción es conectarnos con el papel que estamos representando con el nombre con nuestra forma si somos un hombre si somos una mujer cuando estamos en la acción nos empezamos a identificar con esas cosas con esas cosas que son temporales y que no somos exactamente eso somos algo más un ser espiritual es eterno todo lo que podemos ver y podemos tocar es perecedero es temporal está por un tiempo pero después de ese tiempo deja de ser entonces bueno pues ser conscientes de esto y la segunda cosa pues es mantener una conciencia espiritual cuando yo realizo una acción ¿qué quiere decir esto? quiere decir que yo realmente cuando hago una acción por ejemplo cuando bueno no voy a hacer cuando estoy limpiando mi casa por ejemplo no estoy solamente limpiándola sino que la estoy limpiando con paz por ejemplo ¿no? eso es espiritualidad en la acción es eso es que yo aporto una cualidad a la acción que estoy realizando si estoy en el trabajo si estoy hablando con alguien si estoy cocinando estoy poniendo una cualidad por ejemplo el amor lo estoy haciendo con amor y cambia mucho eso lo podéis lo podéis comprobar bueno un clásico en mí es una recomendación que es lavar los platos con amor digo siempre lavar los platos porque es algo que casi a nadie o les gusta o piensan que es así algo que hay que hacer y ya está ¿no? pero cuando lo hacemos con el amor podemos experimentar qué es lo que ocurre cuando cuando digamos ponemos en marcha una cualidad entonces fijaros que cuando ponemos una cualidad en la acción resulta que esa acción no es una acción vulgar sino que es una acción de calidad ponemos una cualidad y convierte la acción que podría ser algo corriente en algo de calidad ¿no? entonces es importante también poner calidad en nuestras acciones porque eso entre otras cosas da sentido a nuestra vida y nos acerca a la plenitud tiene un significado especial por eso es muy importante y es algo que se nos olvida como os decía no solamente podemos experimentar la la espiritualidad en la meditación sino en la acción de esta forma poniendo nuestras cualidades nuestras virtudes conscientemente conscientemente en la acción y es muy bonito ver el resultado porque luego esa cualidad se fortalece en mí crece y que crezca una cualidad ¿qué quiere decir? que alguna debilidad se desprende de forma automática porque su lugar lo ocupa una cualidad y ahora estamos a la inversa estamos viviendo a la inversa las debilidades han desbancado las cualidades y lo que tenemos que hacer es ese trabajo y la espiritualidad consiste en eso es en hacer que resurjan esas cualidades en nosotros y la tercera cosa que tiene que ver también es tener o crear relaciones significativas con otras personas la verdad es que la ayuda de otras personas la compañía de otras personas nos va a ayudar a avanzar pero de otras personas que también son espirituales por eso quizá nosotros en los centros de Ramakumaris propiciamos que se encuentren esas personas que tienen esas inquietudes para que se puedan también comunicar poner en contacto y realmente esas relaciones cercanas crean crean unidad crean una misma dirección y aumentan esa energía espiritual y hacen que la vida se desarrolle de una forma más natural y más fácil pero bueno es un trabajo que tenemos que desarrollar muy bien pues esta era la tercera cosa dentro de ese rango y la cuarta diría yo también que nos ayuda a hacer que la espiritualidad sea práctica en nuestra vida es el agradecimiento y la apreciación seguro que es algo que conocéis pero realmente incluso cuando el agradecimiento está en valorar lo que es positivo en nuestra vida y darle valor a eso que es positivo a todo lo que nos ocurre circunstancias relaciones cuestiones del trabajo lo que sea que es positivo apreciarlo valorarlo y agradecer por ello eso es muy importante y esto es algo que muchas personas que me han dicho que a lo mejor no tienen una experiencia muy amplia espiritualmente y a lo mejor ni siquiera meditan pero tienen muy claro que tienen que agradecer la vida tienen que agradecer a la vida pues todo lo que les da porque muchas veces nos quedamos en lo que es accesorio en lo que es complementario y de lo que es insignificante al darle nuestra energía convertimos lo que se dice una piedra en una montaña y esa montaña se convierte en un obstáculo cuando en realidad era una piedra que simplemente podíamos haber apartado de nuestro camino pero es así ¿por qué? porque estamos dando como fuerza estamos dando nuestra energía a la negatividad y no lo que es positivo ¿para qué nos sirve la negatividad? lo que es desperdiciable lo que es inútil ¿para qué nos sirve eso? ¿para qué nos sirve criticar a otra persona? ¿para qué nos sirve crear mal ambiente en un lugar? ¿para qué nos sirve? eso es la basura de las personas ¿para qué lo queremos? ¿nos sirve de algo? si es basura pues lo tenemos que desechar y quedarnos con lo positivo con las cualidades con las virtudes con aquello que realmente es valioso ahí es donde tendríamos que enfocar nuestra mirada y a partir de ahí podemos agradecer y para el agradecimiento es muy buen momento también al final del día al final del día así como os he dicho que el estudio y la meditación nos es muy útil al principio del día al final del día es muy útil también el saber revisar y cerrar el día antes de irnos a dormir porque eso hará que nuestro descanso sea realmente valioso ¿cómo lo hacemos? pues haciendo esa revisión con amor con compasión con apreciación ¿no? valorar todo lo que ha pasado en el día apreciarlo y agradecer agradecer ¿no? y después de hacer eso y de revisar nuestro día soltar y olvidar porque ese día ya pasó la lección que teníamos que aprender ya la hemos consolidado y entonces eso llevárnoslo a dormir y al día siguiente porque sabéis que así como nos vamos a dormir así es como nos vamos a despertar ¿de qué sirve llevarnos a dormir? eso quiere decir que al día siguiente lo tendremos otra vez con nosotros ¿de qué nos sirve? pues soltar y olvidar y entonces el cuerpo y el alma podrán descansar adecuadamente por la noche bueno pues estos son algunos aspectos que nos pueden ayudar para tener una vida espiritualmente intensa ¿no? y para desarrollar la espiritualidad en nuestra vida el beneficio como os he dicho antes me gustaría recalcarlo el beneficio está en que hace que mi vida no sea solamente el sobrevivir o el sobreponerme a todos los problemas que van saliendo uno tras otro sino que mi vida se convierta en una vida gozosa y llena de amor y de sabiduría que cada momento lo valore y lo disfrute también y que no toda la vida sea un suplicio y que esté esperando haber momentos en que realmente pueda respirar porque la vida se me hace insoportable esto no debería ser la experiencia como seres espirituales que somos estamos aquí para compartir y para disfrutar no para otra cosa así que es algo que tenemos que valorar ¿no? para ponerlo en marcha en nuestra vida y luego lo que sí que es cierto es que cada uno puede decidir cómo llevar esa espiritualidad a la práctica si a través de una religión de una filosofía de la meditación o de otras formas pero lo que sí que es cierto y pienso que es muy importante es que seamos coherentes si hacemos algo deberíamos centrar en eso y darle coherencia porque a veces hacemos una cosa pero luego hacemos otra que se contrapone a lo que habíamos hecho con anterioridad y entonces todo lo que habíamos conseguido por una parte lo estropeamos por otra no sé si me explico porque la coherencia nos da integridad y la integridad nos da fortaleza y la fortaleza nos hace que tengamos una vida gozosa no un suplicio como os decía antes entonces por eso es muy importante que sea como queramos que lo llevamos a la práctica lo hagamos de una forma coherente y que nos dé integridad esto yo creo que es algo muy importante bueno y la meditación ¿cómo nos ayuda? pues por supuesto la meditación nos ayuda pues nos aparta porque por unos instantes nos apartamos de aspectos más físicos más mundanales y nos conectamos con lo que realmente somos ¿no? exploramos en profundidad ese ser espiritual tan hermoso tan bello tan grande ¿no? que hay en nuestro interior pero que de no mirarlo nos pasa casi desapercibido ¿no? en la meditación lo que hacemos pues es girar nuestra mirada y potenciar todo eso que hay en nuestro interior que también son una serie de recursos que luego en la vida nos pueden dar como soluciones a las diferentes situaciones que nos van surgiendo entonces lo que vamos a hacer no voy a hablar más vamos a experimentar a través de la meditación y vamos a entrar pues en ese comentario bueno para meditar lo que sí que es importante como vamos a desconectar ¿no? con el mundo de la acción y vamos a conectar con ese mundo interior de de pensamientos de sentimientos de experiencias ¿no? que hay en nuestro interior lo que hacemos es simplemente que colocamos el cuerpo bueno el Raya Yoga sabéis que es el Yoga de la mente ¿no? porque hay también Hatha Yoga que es el Yoga del cuerpo pero el Raya Yoga es el Yoga de la mente y hacemos todo el trabajo a través de la mente así que para poder hacer ese trabajo tenemos que dejar el cuerpo relajado entonces simplemente adoptamos una postura que no sea que no sea cómoda que no sea fácil que no haya ninguna presión ninguna incomodidad es bueno quizá que pongamos la columna que seamos conscientes de que esté de que esté recta para que así la energía pueda fluir libremente por por todo el cuerpo y no se cree hay ningún nudo que luego llegue a un sitio y a otro ¿no? entonces nos ponemos en esa posición cómoda pero también a la vez atenta y entonces empezamos a hacer respiraciones conscientes profundas inhalamos profundamente con mucha suavidad llenamos los pulmones muy lentamente de aire mantenemos un momentito el aire unos instantes sin forzar y lo dejamos salir muy lentamente hasta que sale el último suspiro de aire de los pulmones mantenemos un momento con los pulmones vacíos y de nuevo sin forzar inspiramos todo este flujo de aire que va entrando y saliendo de mis pulmones me hacen sentir como las olas del mar que vienen y me llenan y luego se van esto tiene una acción que oxigena todo mi cuerpo y ese oxígeno limpio llega a la sangre y hace que todo el cuerpo se vaya relajando se vaya quedando totalmente relajado observo como mis pies se van relajando y como esa sensación de suavidad y de relajamiento va subiendo por mis piernas hasta las rodillas los muslos la cintura va subiendo hacia arriba es como una vibración que va entrando dentro de mí de calma y de tranquilidad el abdomen se relaja la espalda también los hombros el pecho todo mi cuerpo muy suavemente se va relajando de una forma tranquila y pausada siento también como los brazos y las manos se van quedando totalmente sueltos es como se colgaran de mi cuerpo siento como esa vibración de tranquilidad va ascendiendo por el cuello hacia la cabeza siento como las orejas se relajan la nariz los ojos la boca también se va relajando se va soltando los pómulos hasta el cuero cabelludo se va relajando todo mi cuerpo se va quedando muy muy suelto muy relajado de tal forma que ahora ni siquiera tengo que prestarle atención porque está muy tranquilo y sereno entonces ahora llevo mi atención hacia mi mente hacia mis pensamientos siento como ahora mis pensamientos son tranquilos son serenos y van pasando lentamente a través de la pantalla de mi mente ahora de forma consciente visualizo en esa pantalla un punto un punto de luz una energía luminosa como una pequeña estrella una pequeña estrella que se desplaza muy lentamente desde la pantalla de mi mente y se sitúa en el centro de mi frente y en ese lugar como un faro de luz desprende luz hacia mi cuerpo pero también más allá de mi cuerpo eso que estoy observando es la luz de la conciencia la luz del alma la luz del espíritu he prendido con el fuego del amor esa llama la llama la llama del alma y cuando se prende el alma empieza a desprender rayos de luz rayos de paz rayos de amor rayos de felicidad la luz de la paz es una luz muy hermosa me concentro en esa luz me convierto en la esencia de esa luz soy paz una paz llena de poder que es capaz de vencer cualquier rasgo de intranquilidad ahí está la fuerza de la paz es una cualidad pero también es un poder muy especial cuando yo lo pongo en la acción así que me veo a mí mismo en mi vida realizando las acciones que yo realizo normalmente pero ahora me veo con una conciencia pacífica me veo caminar en paz me veo respirar en paz me veo mirando a otras personas con una mirada de paz comparto la paz con otros a través del brillo de mi mirada la paz es natural en mí forma parte de mi naturaleza original y aunque quizás la ha estado buscando fuera de mí ha estado ahí dentro siempre esperando para mí ahora me observo y me enfoco en la luz en la luz del amor soy un ser amoroso y dulce soy un ser apreciativo y cariñoso el amor es una luz muy hermosa es una vibración que nos une a toda la humanidad pero que también nos une con la naturaleza pero que también nos une con la naturaleza en mí solo hay amor y nada más que amor de nuevo me veo me veo realizando las acciones cotidianas cotidianas que realizo normalmente pero ahora las adorno con la luz del amor y eso me da una experiencia diferente de la vida una diferencia más intensa siento que en base al amor vale la pena vivir vale la pena compartir todo eso que yo siento con los demás así que ahora los miro con esa mirada amorosa y pacífica pero también también miro así de la misma forma a la naturaleza y el amor hace que emerjan sentimientos de agradecimiento por todo lo que recibo por todo lo que recibo por todo lo que obtengo de los demás del mundo esta experiencia de paz y amor me acerca a lo divino que hay en mí a lo mejor a la bondad intrínseca que se halla en mi interior y esto de forma automática me conecta me conecta con lo más grande y divino que pueda haber el alma suprema el ser supremo Dios mismo quien es el océano de la paz y el océano del amor me sumerjo en ese océano de cualidades y absorbo absorbo me lleno de las cualidades de Dios que no son otras que mis propias cualidades y en esa compañía en esa conexión experimento absorbo contemplo el poder que se va desarrollando en el alma contemplo el sentimiento de plenitud esta experiencia me hace dar cuenta que ya no me hace falta buscar nada fuera de mí buscar la verdad fuera de mí no me hace falta porque solo la voy a encontrar cuando exploro en mi mundo interior en quien soy yo en como soy yo en como soy yo y en como es Dios y en como es mi relación con él ahí tengo todas las respuestas que me acercan a lo que es verdadero a lo que es esencial a lo que realmente es importante en mi vida ahora cuando el alma se siente plena quizás ha llegado un momento para ir retornando como preparación para poder compartir con otros todo eso que he ido acumulando en mi interior así que vuelvo de este mundo de pensamientos de sentimientos que no es menos real que este otro mundo físico de las acciones de las relaciones om shanti muy bien estáis bien o alguien se ha puesto de mal humor con este ejercicio no sería buena señal muy bien un poco para para cerrar quiero subrayar la importancia volver de la espiritualidad como da equilibrio a nuestra vida y ese equilibrio da estabilidad si pensamos que eso es importante tenemos que mirar de cómo conseguirlo yo os he dado algunas pautas a lo mejor vosotros podéis encontrar algunas otras pero estas son algunas pautas para hacer que la espiritualidad esté presente en mi vida y espiritualidad como os he dicho antes no penséis que es estar rezando continuamente o ir a la iglesia no tiene que ver podemos hacerlo así también pero no es estrictamente necesario podemos tener también como otras formas pero en definitiva lo que es importante como os decía es ser coherentes con aquello que hacemos sobre todo ser coherentes hay una cosa que una vez escuché y es una adivinanza que quizás la sepáis ¿sabéis por qué? ¿qué necesita una mosca para entrar en un castillo? ¿la habéis escuchado alguna vez? ¿sabéis lo que necesita? estar fuera es muy sencillo ¿sabéis lo que necesitamos nosotros para desarrollar espiritualidad en nuestra vida? estar dentro este es el secreto cuando nos conectamos con nuestro interior enseguida se empieza a desarrollar esa parte espiritual que hay en nosotros pues con esto terminamos ha sido un placer estar con vosotros y os espero pues hasta la próxima que vaya muy bien om Shanti que vaya muy bien